No más que no se me separen, se me pierden, se separen, vamos juntos a donde cuando los acusadores llegaron a él para presentar a la juzgada, se llenó de emoción y pidió que quiera un milagro a su juro. El hijo lo va a regresar a otro hombre. Maravilloso acto que recuchile a Herodes con un milagro, porque lo reconoce como máxima autoridad. ¡Guardia! ¡Preparados para evitar cualquier irrupción de la prefectura! ¿Qué van a hacer ahí? ¿La vía cruz? ¡Claro cuando lo... ¡Ahí lo juicen! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí lo juro! ¡Ahí lo juro! ¡Estoy capilato! ¡Estoy capilato! ¡Estoy capilato! ¡Estoy capilato! ¡Estoy capilato! ¡Queremos un nuevo tribunal! ¡Le juro capilato! ¡Guardela para el hechicero! ¡Sí! ¡Haz un cambio de algo! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Hemos seguido las instrucciones de Pilato! ¡Llevamos a Jesús ante Herodes, porque él pertenece a su jurisdicción! ¡Sin embargo, él no quiso juzgarlo! ¡Por eso hemos vuelto ante el procurador Pilato! ¡La Pascua se acerca! ¡Y al atardecer tenemos que prepararla! ¡No podemos dejar este proceso sin término! ¡De lo contrario, el reo podría escaparse! ¡Recordemos que Jesús le presenta un peligro! ¡El pueblo dice que habla de Dios mejor que nosotros, los sacerdotes de Sanedrín! ¡Eso pone en duda nuestra autoridad! ¡No podemos permitirle que tome la cátedra de los doctores de la ley! ¡Abran paso! ¡Ábranle paso al sumo sacerdote! ¡En nombre del sumo sacerdote de paz, de los 70 miembros de Sanedrín! ¡Solicitamos que el prefecto Pilato nos dé audiencia! ¡Esto no es un mercado! ¡Pilato no puede recibir a tanta gente! ¡Le haré llegar su petición! ¡Y si él accede, les advierto! ¡Que sólo pasará una comitiva al salón de audiencias! ¡Este recinto es pagano y no podemos entrar en él! ¡La Pascua se acerca! ¡Y para poder celebrar la cena ritual, la ley judía nos exige no contar!